muy buenas a todos los chicos y chicas qué tal bueno pues aquí estamos ya preparados para grabar el tercer vídeo de esta serie de tutoriales de repintado de son goku de aliexpress nada os comento ya he hecho mi estudio de colores de pues como quiero que qué colores voy a elegir para pintar a nuestro goku y bueno he hecho aquí una serie de pruebas básicamente primero probé con un color que me recomendó un amigo que me dijo dice mira hay mucha gente que está pintando con el color piel de elfo vale de vallejo lo compré lo probé y tal y pues la verdad no no es lo que quiero de hecho luego os enseñaré la diferencia sacar el móvil porque lo tengo ahora conectado con el rico en el setup para poder grabar el tutorial pero luego os enseñaré la diferencia de pintar con tonos amarillos a pintar con todos más anaranjados tiene diferencia clarísima pero bueno básicamente el piel de elfo sería el resultado más o menos sería sería el equivalente a este trozo de aquí bien ahí pues he pintado unos unos trozos más las pieles perdón unos tonos más claros y otros más oscuros para ver cómo podía quedar y luego pues he pintado como pinté en su momento por ejemplo el pecheta que lo hice con la mezcla que os voy a enseñar ahora que es una mezcla de el naranja intenso de vallejo ahí ves el número es el 70 mil 851 puestos podéis coger otro naranja me da igual o sea realmente es para darle el tono blanco normal y corriente y el rey de la corona que lo utilizo prácticamente para todas mis figuras da igual lo que pinta es increíble pero es un color magnífico de hecho me compré varios botes porque lo gasto mucho es el el marrón rojizo es el 70 mil 985 de vallejo vallejo es el marrón rojizo bueno pues ahora os enseñaré la mezcla que hago y con eso saco un tono de piel que a mí me gusta se asemeja más al tono de anime yo yo creo en mi opinión se asemeja más al tono de anime de de del becheta por ejemplo que tengo pintado y que era bastante mejor entonces bueno resumidas cuentas no me voy a enrollar más como la pieza viene separada en dos bueno en verdad bien en tres porque la cabeza también se puede separar pero como quiero pintar piel y sacarla y pintarlo también habrá tampoco lo imprimado por ahí no voy a dejarlo así no sé no sé voy a dejar así bueno voy a pintar por un lado con la mezcla que voy a hacer con aerógrafo para ir rápido vale el único problema que vais a tener con el aerógrafo que lo voy a tener yo también es el siguiente para el aerógrafo para conseguir el mismo tono que pudieras tú conseguir con una pincelada hay que darle muchas más capas porque el aerógrafo digamos queda hace capas finas entonces hay que darle varias capas para llegar al color que quieres entonces es probable es muy probable que aún haciendo la mezcla en la tableta de los pobres y luego utilizándolo en el mismo color que mezcla aquí lo utilice con el aerógrafo y pinte toda la piel con el aerógrafo lo más probable es que luego cuando tenga que remarcar algo que no me ha gustado o lo que sea si lo vuelvo a pintar con pincel no queda igual que después una tonalidad un poquito más oscura una tonalidad más clara así que así que nada y no pasa nada de hecho en el vegetal también si lo miras de cerca si te acercas la figura dices hostia aquí hay alguna pincelada que no tiene la misma tonalidad no pasa nada no pasa absolutamente nada o sea es algo que te tienes que acercar mucho la figura para verlo y de hecho hay un profesional muy bueno de instagram el one lee que si te fijas en las figuras se notan las pinceladas y se nota que hay varios tonalidades como que él también rectifica en algunas porque no consigue el mismo tono vale o sea que no os preocupéis y no os preocupéis tampoco si conseguí los mismos tonos que yo yo decir no tiene por qué ser la misma piel para todos vale de hecho no todos tenemos las mismas pieles hay un millón de colores de pieles así que relax vale con ese tema muy bien pues hay un pequeño problema y es con el tema del aerógrafo que hace ruido he intentado solucionar algunas cosas pero hay otras que no he podido por ejemplo que me comentáis es lo de que se ve grabar desde arriba ya me he preparado el setup para que la grabación sea desde arriba y lo veáis todo guay pero el tema del ruido del agrafo ahí lo tenemos jodido entonces voy a dar un corte grabaré un poco de pintado con el sonido y ya luego os lo mostraré ya después de haberle dado varias capas vale bueno aerógrafo yo tengo varios todos de los chinos ya sabéis que soy un fan de comprar en el chinorro en aliexpress el último este es el normal típico de aliexpress que bueno viene con una caperuz a ver no tengo por aquí no vienen todos con una con extra aquí que normalmente yo se lo quito porque a mí me gusta tener esto accesible para en cada momento sacar o meter la aguja si me hace falta bien compré hace dos días otro nuevo en aliexpress que me gustó bastante no lo he probado todavía a fondo pero es una imitación del de del infinity el cr plus no todo no el gatillo no en la imitación no va con el gatillo la imitación va con esto que a mí me encantó primero que esto va suelto segundo que la lo que es el obturador no viene como los demás que normalmente tiene aquí una pequeña pieza cita está sucio no limpio bien viene con el mini obturador suelto flotante creo que se llama en la marca de vallejo bueno resumidas cuentas que esto es mucho más fácil de limpiar que el chiquitillo que viene con el otro agrafo con este de aquí de hecho lo voy a enseñar mi gata está llamando a la puerta ahora debería si no está dando por culo hasta el infinito a ver si puedo muy bien este es el el otro el típico chiquitillo a ver si lo puedo enfocar pero bueno si ya lo sabéis vosotros que ya tendréis la mayoría imagino que tendréis arógrafo ahí está veis lo que es el pequeñito el obturador chiquitito que eso es una un coñazo cada vez que tienes que limpiarlo y muchas veces que te queda el suelo búscalo en fin un rollo y aparte el otro rollo son las gomas las gomas de no sé cómo se llaman ahora esas gomas pero bueno las gomitas que hay entre los el obturador y el resto de piezas de radiógrafo bien dicho esto voy a gastar el nuevo me la voy a jugar con el nuevo que todavía no lo tengo pillado el truque le pero me la voy a jugar para ver qué tal en directo las cosas hay que probarlas sin miedo vamos a ver luego ya que sea lo que dios quiera esto yo creo que lo ha cerrado bien por aquí la tapita al revés va mejor va a empezar la fiesta de arógrafo vale lo siento por el ruido esto tendré que regularlo lo que es la firmeza de el cuanto acertas para para que salga el aire se puede regular pero bueno ya lo haré en otro momento y nada y vamos a hacer una cosa voy a hacer la mezcla aquí para que lo veáis vamos a ver si está bien enfocado esto y muy bien y vamos a coger marrón rojizo a ver yo estas cosas no las hago como hace giraldez que giraldez lo que hace es que mete en una cubeta la pintura lo mezcla y luego lo tira dentro del agrafo y eso la verdad es que nunca lo hago pero ahora voy a hacerla aquí por lo menos para que veáis más o menos tengáis una idea del color que hay que conseguir vale más que nada porque se pierde un montón de pintura yo creo no es que tampoco tengo pillado las cantidades de cuánta pintura hace falta de cada entonces hacerlo como hace él a mí me resulta bastante difícil pues nada saco los tres colores este es bastante bastante denso no sé si es porque se me ha secado o qué pero es muy denso así que o le echáis más agua al al naranja intenso o le podéis echar también una gotita de thinner eso ayuda a que a la diluja que se diluya la la pintura me dejo siempre un par de gotillas por ahí veis a ver si se enfoca bien si este es el que gasto yo ves el thinner de vallejo y ya pues nada cogeis cualquier pincel yo siempre tengo aquí varios que son para engorrar y nada y mezclamos vamos a ver respecto a los tonos yo ahora voy a con yo ahora lo que voy a hacer es irme a ver me voy a ir a por el tono medio porque porque es la mayoría de la piel va a tener ese color entonces te quiero ir más por lo que más hay y luego ya pues a base de con pincel ya pues mira el tono más claro ya todo más oscuro voy a abrir un momento a mi gata que no para entrar adelante y ahora vuelvo a enfocar aquí aquí pues nada vamos a ver no tenía pincel ya lo he perdido entre dos plantas coño no me he dejado yo el pincel este no lo tengo por aquí este vale este está desperduchado voy a buscar el de otro veis yo siempre afilo lo que os comenté en el otro vídeo descargo el agua y afilo este la verdad es que es una porquería pero bueno lo utilizo para hacer la mezcla y también para llevar un poquito de agua ¿vale? porque quiero lo quiero diluido entonces ahí veis que ya está un poquito más diluido a ver si se ve bien en el vídeo sí se ve bien bueno pues ahora ya cojo y le meto bastante bastante naranja a esto ¿veis? voy cogiendo naranja y ahora meto blanco y con eso ya se va cogiendo un tono más natural de piel ya os digo que a mí personalmente esto es una cosa de gustos la mezcla que os estoy enseñando yo es la que a mí me gusta la que a mí me parece la más acertada la otra que si os gusta a vosotros es tirar del que os he comentado del tono piel de elfos y mezclar con marrón rojizo por ejemplo para para que salga más oscuro o si queréis hacerlo los tonos más altos los tonos más más brillantes lo más normal es que se utilizará a ver en figuras de miniaturas se utilizaría yo creo que el carne dorada es un clásico carne dorada el 70845 pero para estos de para estas figuras queda mejor simplemente desaturando con el blanco y digamos lo deja el tono el color más clarito y y y bueno pues consigues una tonalidad pues eso más más de anime pero ya como os he comentado muy amarillenta para mi gusto a mí no me gusta y ahora yo voy a ir pues veis le voy añadiendo y ya con esto he conseguido un tono un color de piel chulísimo es una pasada de color de piel y vamos a hacer el color intermedio ni el oscuro ni el claro vale vamos a por el color intermedio así que un poquito más todavía de blanco si voy a tener que meter mucha más pintura esto no será suficiente y vamos a meterle aquí esto es demasiado blanco pues añado un poquito más de marrón rojizo que lo quiero que lo veis y decís mira no me gusta me gusta un poquito más naranja pues un poquito perdón este naranja no este un poquito más de naranja de intenso es un naranja intenso cogeis un poquito más naranja lo metéis en la mezcla a mi la verdad es que este color me gusta muchísimo como está llegando bueno esto tal cual lo voy a arrastrar en pegotes dentro de del aerógrafo vamos a ver vamos a preparar el aerógrafo con unas gotitas de thinner unas gotitas un par más que se habría echado por ejemplo yo creo que habría echado 7 o 8 gotillas luego un chorretón de agua no sé cuántas gotas habrán pero yo creo que unas 15 gotas de agua más o menos porque piensa a ver esto pensar que lo queremos diluido para que el aerógrafo el aerógrafo ya no se oye hablar el aerógrafo coja o sea no se quede no se quede obstruido hay que intentar siempre pues tener la pintura bien diluida en eso el Giraldez es el rey y tiene 20.000 tutoriales de 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 la tema de la pintura de la dilución de la pintura y como veis pues estoy cogiendo a ver si está viendo bien uy pero creo que estaba fuera de cámara mierda bueno básicamente estaba echando las gotas esas que he echado y y y ahora estoy cogiendo los pegotes de pintura de aquí y los estoy metiendo directamente en la cubeta y está saliendo un color guapísimo me encanta a ver esto voy a echar un poquito más todo esto que hay aquí y si no es suficiente pues nada pues pues haremos de nuevo otra mezcla similar y ya está como son tres colores que tampoco es muy complicado puede quedar un poquito más claro un poquito más oscuro pero bueno al fin y al cabo no es grave y es para nosotros así que esto normalmente a mí me gustaba el arógrafo me gustaba taparlo con con los otros chinos y que funciona de taparlo y hacer burbujitas para que se mezcle bien pero con este tipo con la con la protector que tiene de la aguja no acabas de cerrarlo bien es complicado no no es posible no es posible no puedo que den por culo con tal cual está mezclado está bueno pues nada vale 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 la presión de trabajo son dos bares la que yo hago vosotros podéis bajar subir lo que veáis y también yo juego a veces con la ruedecita de aquí abajo vale la ruedecita a ver que se esté enfocando si la ruedecita de abajo del del arógrafo pues para hacerlo depende en este caso va a estar abierto a tope vale a los dos bares para que tire el máximo de aire que está proporcionando el compresor pero si queréis menos pues nada pues le reducís a que le guste el arógrafo pondré el link en los comentarios reducís con la ruedecita esta la presión o sea cuánto aire va a salir la otra forma si no estuviera esta rueda tienes que irte al compresor y reducir la cantidad de aire con la rueda es un coñazo y por eso este tipo de compresores a mí me encantan no tengo que ir al perdón este tipo de arógrafo me encanta porque no tengo que ir al 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 compresor a regular cuánto quiero en fin pero eso es una cosa que ya no depende de estos tutoriales de pintura esto depende de tirarse horas pintando para pillar cuál es el punto que a vosotros os gusta de 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 vuestro grado o cómo funciona haceros con él eso son horas y horas centrarme un segundito voy a ponerme un guante eh pido disculpas porque se ha parado la grabación no sé por qué la verdad eh bueno estaba mientras estaba preparando la mezcla y he pintado pero nada simplemente le he dado una capa más pero todavía le falta o sea esto esto hay que darle traca entonces le he aprovechado para sacar otro marrón rojizo porque se me había acabado el Howl Red vamos a meterle ahí ya directamente no mezclo la cubeta mezclo aquí directamente le echo un chorro porque además es que necesito cantidad no voy a estar haciendo aquí no voy a andarme con chiquitas haciendo una gotita dos gotitas no no un buen chorretón y voy viendo mezclo que aún todavía no había puesto nada pero bueno mezclo además sé que está en el fondo porque este arógrafo tiene todavía un huequecito donde se queda abajo la pintura así que hay que meter el pincel hasta el fondo vale y ya pues le meto ahora por ejemplo el Bright Orange el que es el naranja intenso otro buen chorretón ahí ahí sin miedo y ahora vamos a meterle blanco también a muerte a saco otro buen chorretón esto no lo hagáis vosotros quiero decir si no tenéis pillado los puntos de pintura y tal de cuánto más o menos hay que mezclar y tal no recomiendo que lo hagáis porque igual perderéis pintura como igual me puede pasar a mí ahora perfectamente pero bueno yo tengo bastantes horas detrás bueno bastantes horas no quiero ir de pro pero llevo ya pues no sé si tres o cuatro años pintando no lo sé la verdad por ahí andan los tiros y bueno entonces el tema del arógrafo lo tengo pues eso pues coño lo tengo más controlado que el que por ejemplo se le acaba de comprar ahora sabes cualquiera que se le acabe que se le acabe de comprar ahora el arógrafo y no tenga experiencia entonces es normal que pues pues no sepas cuántas gotas tienes que tirar de esto de lo otro en fin y ahora voy echando aquí y voy viendo de hecho ahora está demasiado densa la pintura voy a echarle un chorretón de thinner porque el naranja como os he comentado ese naranja tiene muy mala leche y es muy está muy denso y y no me mola la verdad ahora sí que tiene un buen color ahora sí vamos a ver vamos a quitarle aquí estos chorretones que aquí somos unos gitanos y aprovechamos hasta la última gota y vamos para allá esos son los primeros estrelladas son porque se había quedado un poco de pintura de marrón rojizo y bueno está bueno vamos a ver qué tal un pelín más de blanco un pelín más de blanco no pasa nada por pintar y probar como mucho cambia un poco la tonalidad pero es algo que vais a saber vosotros y nadie más a menos que vaya con una lupa y se ponga la figura un centímetro de la cara o sea olvidaos que no pasa absolutamente nada una gotita más de naranja que me gusta que tenga un tono así más cálido y volvemos otra vez a remover es que el marrón rojizo perdón sí el marrón rojizo si pones mucha cantidad es un tono que cuesta aclararlo entonces poner por ejemplo es un ejemplo poner si pones dos gotitas de marrón rojizo pues igual hay que poner 10 de blanco y unas yo qué sé 7-8 de naranja por poner un ejemplo para poder digamos aclarar esa dilución esto tendré que ir para el próximo día inventaré a ver cómo puedo hacer para hacer el invento que a mí me gusta no se puede no se puede está bueno esto no tiene misterio no tiene misterio como estáis viendo esto es estoy pintando y ya está y como no vamos ahí al detalle seguir pintando sin miedo ya entiendo de no se encontró los recoguetos para que no quede absolutamente nada sin pintar está quedando un pelín más oscuro ya lo estoy notando ahora le voy a meter una capa más con con un poquito más de blanco entonces entonces ya sé que será el tono adecuado porque no quiero que el tono intermedio sea muy oscuro lo quiero clarito como la referencia que he visto que me ha gustado estaba un tono clarito que igual luego lo tienes en la vitrina y no está tan oscuro ¿sabes? porque igual si ya trabajas con tonos oscuros lo igual lo pones en la vitrina y si no hay una luz alumbrándole se va a quedar todo muy off muy apagado de nuevo no sé por qué se me está parando el vídeo pero bueno luego lo revisaré a ver porque no me hace ninguna gracia la verdad porque estaba hablando solo como un gilipollas contándose lo que iba a hacer lo que no iba a hacer y no se ha grabado de totalidad también os digo que estaba grabando con el aerógrafo mientras pintaba y se escuchaba todo el rato el zumbido del aerógrafo lo cual es un coñazo lo que he dicho que luego repasaré a ver si lo he repetido 18 veces es que todavía quiero un tono un pelín más claro así que le he añadido más blanco a la mezcla que ya tenía le he añadido un poquito más de blanco entonces ahora le daré otra capa más y no pasa nada no se va a quedar abultado y nada es lo bueno del aerógrafo que con finas capas se queda todo de puta madre voy a echarle un pelín más de blanco todavía y si lo requiere le pondré un pelín si se desatura demasiado le echaré un pelín más de naranja pero yo creo que va a estar bueno voy a echar un chorro más de thinner y vámonos a ver con este mismo mezclamos aquí un poquito a ver me la juego encima de los pantalones lo que comentaba también que creo que no se ha grabado me parece que no es que la la para sacar el naranja del pantalón hay que tener lo suyo sería tener el blanco mantener el blanco que ya hay de la imprimación porque el naranja es un color muy jodido necesita muchas capas para sacar el tono suyo el tono blanco entonces he intentado no machacarlo mucho con el tono de la piel que no va a pasar nada porque no es un tono azul o oscuro o alguna cosa pero bueno allá vamos va a sonar otra vez el compresor y puede ser el motivo por el que se por el que se pare el vídeo no lo sé la verdad es un misterio ostia demasiado blanco nada está bueno a ver está bueno antes si no se quedaba demasiado moreno ¿sabéis? ahí va el compresor la traducción es el ar manchote de pintura es que no le he puesto la tapadera altísimos pero bueno no pasa nada bien mucho mejor incluso se ve un pelín desaturado demasiado desaturado pero no está nada está bien a ver va una gotita de la ganja y muchas veces pinto así subiendo hacia arriba hacia abajo colores repito vuelvo a repetir hasta que consigo el color que me gusta las cosas a veces no salen a la primera desconozco los demás artistas como lo hacen pero a mí me toca muchas veces pintar vuelve a pintar y repintar y vuelve a pintar hasta que consigo el tono que me gusta luego quedan las cosas bien a mi gusto para mí me gusta como quedan pero claro me ha costado pero por eso pues a veces os digo que que no os penséis que las cosas salen a la primera así o sea hay que darles a veces mucho amor y dedicarles más de una hora o sea ninguna figura bueno yo por lo menos de las que pinto no son de una tarde ni de fucking coña o sea lleva mucho trabajo bueno va vamos allá con esto que está un poquito más anaranjado venga y vamos a por a por a mucho mejor sí señor así sí me gusta más mucho más lo he dicho no os preocupéis si no llegáis a pintar por dentro de las zonas ¿vale? luego con pincel lo podemos hacer la pintura bien diluida ¿eh? siempre si no se van a notar ahí los strokes las pinceladas no sé por qué se ha vuelto a parar pero bueno no pasa nada tampoco se ha parado mucho estaba diciendo que el Goku va con un tono pues eso ahora se está quedando con un tono pues eso un poquito más anaranjado natural blanco a mí por lo menos me gusta más lo del arógrafo los que no habéis pintado nunca con arógrafo os recomiendo de verdad que vayáis a a la a YouTube al canal de de Ángel Giraldes la verdad es que los consejos que da son buenísimos hace mucha publicidad de su marca pero bueno es su trabajo que es lo que le da de comer así que es normal pero pero vale la pena verlos de verdad explica muy bien el tema de las diluciones y tal porque al principio lo de Arojo es un poco puñetero pero una vez que haces ahí es como si otra cosa más sin miedo ninguna bueno pues esto ya ha quedado bastante lo voy a dejar de cabeza igual no se va a ver en la grabación pero a ver si lo puedo dejar es que no me he preparado aquí un sitio donde dejarlo para que seque pero bueno tampoco pasa nada porque se va a quedar ahí apoyado de puta madre y este le voy a dar una pasadita más con lo que quede de pintura y ya está así sin más broncas ya lo tenemos cuanto menos la capa base de la piel que para mí es o sea es lo principal es lo que más va a llamar atención obviamente en la cara ya me comentaréis por cierto que no he dicho nada pero ya me diréis en los comentarios que os parece la mezcla esta de color yo he estado viendo varios vídeos y la verdad es que la mayoría utiliza tonos más amarillentos ya me contaréis si os gusta o nos gusta comentar por favor y suscribiros no os olvidéis que veo que muchos tienen un montón de visualizaciones pero la peña no le da ni el like ni se suscribe no seáis chitanos y dadle like y nada esto yo creo que lo voy a dejar ya no le voy a dar más porque se ha quedado super homogéneo no hay ninguna ningún rastro de pincelar y nada está perfecto también os digo hay muchos fallos que vais a cometer con las pinceladas o perdón con el arógrafo que igual no ha llegado el arógrafo a algún sitio no os preocupéis no pasa nada porque pensad que luego vamos a pintar con pincel ya todo lo siguiente va a ser a pincel y con pincel vamos a rematar va a haber un tono como mínimo un tono hacia abajo más oscuro y un tono más claro hacia arriba entonces las zonas por ejemplo de aquí a ver esto no está enfocado ni de coña bueno medio enfocado ya veremos las zonas de por aquí igual van con sombra entonces si ahí no ha llegado el arógrafo no pasa nada porque con el pincel se va a pintar en un tono más oscuro así que no os rayéis ¿vale? por eso yo voy pintando voy pintando tan tranquilo o sea ni me preocupo de si se repinta si no se acaba de quedar en las zonas donde no llega el arógrafo no llega a pintarse no pasa nada no me preocupa bueno está secándose todavía así que voy a intentar no tocarlo pero ya tenemos ahí pintado todo lo que es con el tono base de la piel lo que voy a hacer ahora ahora en cuanto se seque es protegerlo ¿por qué? porque vamos a pintar por encima vamos a cometer errores que igual no nos van a gustar y podemos rectificarlos si está protegida la pintura entonces voy a darle una capa fina o tal vez dos ya veremos de barniz brillante voy a utilizar tengo varios pero os voy a utilizar os voy a enseñar cuál voy a utilizar y por qué hay dos dos bueno tengo dos tipos de a ver donde está el otro gloss varnish aquí está tengo dos barnices este lo utilizo para el final porque tiene protección de poliuretano madre mía y va a aguantar mejor las hostias por si acaso se te cayera o se te picara y este me lo vendieron hace uno mucho y tiene un secado rápido entonces te permite pintar al cabo de un rato pues te permite pintar y le da una protección entonces este va de puta madre es de Vallejo creo que es un modelo antiguo yo creo que este me ha venido un modelo antiguo pero básicamente es el Vallejo para críticos ya está barniz brillante no tiene más misterio lo voy a diluir con un poco de thinner y agua y le voy a dar con el aerógrafo esto no lo voy a grabar más que nada porque no tiene misterio hay gente que incluso le puede dar tiene barniz de spray o sea de sí de un bote de spray que también es lo mismo lo que pasa que sale ultra caro pero bueno también es válido y nada así que nada chicos chicos y chicas con esto voy a dejar el tutorial de hoy por terminado porque si no esto va a ser súper largo y pesado y para el próximo pues ya vamos a ir con pincel pintando todas las luces y sombras espero que os haya llegado os pido por favor que si de verdad os ha gustado le deis el like y os suscribáis es importante para que el canal vaya funcionando y nada muchas gracias por aguantar hasta el final y nada nos vemos en el próximo capítulo muchas gracias hasta luego un saludo a todos vamos a ver vamos a ver